¡Taslea chaspaca, suspaca! ¡Uni huatacunata, mi cauzangui, Danilo! ¡Ay, mi cauzas pipis! ¡Mentecido! ¡Ay, mi cauzpapis! ¡Cambas profesión, man! ¡De gran manera, bendiciasca, cauzangui, Nispa! ¡Familia Tondazi, que vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Canata, casos Canata! ¡Amante, con gran guiaba! ¡Venga, te apagas caseras! ¡Gamas, Zungupi, que es caseras! ¡Uni huatacunata, mi cauzangui! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!